Esta es una melga, primero se quitamos el pasto, las raíces para que no salgan y luego ahorita va a ser una melga para sembrar aquí el cempasúchil. Se acuerdan que ya habíamos sembrado en los otros terrenos, pero hay un poquito, pero ya no alcanza para surcos grandes, entonces vamos a poner aquí. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? ¿Y qué se hace en hoyos? No. ¿Así se riega? Bueno, aquí ayuda que esto esté goteando. Exacto. Lo que se hace son pequeños surcos que se ayudan con este rastrillo. Dejamos desde allá. Esos pequeños surcos van a tener una semilla. Cada vez que dan una raíz. Sembrar tiene su chiste y no se hace solo. Todo lleva, todo esto lleva mucho trabajo. Este, cuando no llueve, hay que regarla a diario de todas maneras. Ahí está. Hay que dejarla lo más plana posible para que los riegos amarquen todo el área. Y ya está. Si se dan cuenta de lo que se trata es un cajón de tierra. Nada más. Ya, esto tienen que tratar de quitar. Y estas son las semillas surta. Están aquí en donde está mi manzanita que puse. Esta es mi manzana, otra manzana y mis mis peros ahí van. Mis peros. Allá tengo epazote y chiles de árbol. Estas eran unas codiflores, pero dice mi esposo que ya se... Se etiolaron. Se etiolaron. O sea que no les daba tanto el sol. El sol, la misma naturaleza de las plantas hace que se estiren porque buscan la luz del sol. Cuando una planta, digamos que está en condición en penumbra, lo que va a hacer la planta va a ser buscar la luz. Eso va a hacer que estire sus células lo más posible hasta encontrar la luz del sol o una luz con la que pueda hacer la fotosíntesis. Pero en ese proceso la planta se va a debilitar. Es básicamente lo que pasó. Aquí estas eran plantas de coliflor. La coliflor usualmente se queda a nivel de suelo. Estas hojas deberían de estar hasta acá. Pero se etiolaron precisamente porque están... Las están tapando. Bueno, ya tenemos la media hecha. Estas son las semillas de cienpasúchil. Lo que tenemos que hacer. Básicamente es inhalar otra vez. Muy bien. Lo que vamos a dejar. Ya en la medida de lo posible quitamos las raíces y de todos modos cuando veamos plantas no de esas, las vamos a quitar. Podemos hacer esta así. Unos sucos pequeños. No creo que se alcancen a ver, pero... Sí, sí se vean. O podemos hacer esta así. Cualquiera de las dos técnicas sirve, aunque esta es más fácil. No les he enseñado en los otros terrenos cómo va el pasúchil, pero ya en estos días les muestro. Ahora, lo que hacemos es enredar la semilla, el boleo. O sea, ver los surcos que trazamos. Los micro surcos. Así. ¿Al oleo cómo? Boleo. 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 La semilla vuela. Ok. Hay que tomar en cuenta que no toda la semilla de cienpasúchil es funcional, no toda germina. Si yo sembrara la semilla por semilla por semilla, el porcentaje de germinación sería muy bajo. Por eso esto se hace. Ajá. El pasto, otras flores de semilla pequeña o de semillas similares se hacen. Se siembra así, la mergolada, algunos tipos de espinacas se hacen. No todo. Hay este, la semilla de zanahoria. Usualmente las melgas se usan para esto, para sembrar alboleo. Hay semillas que son muy pequeñas. Cilantro, cebolla. ¿Y a qué altura crecen estas? A ver. Como un metro. Como un metro. ¿Y ya se cortan? Se cortan cuando lo tienen. Y se llevan a vender. Y se llevan a vender para el panteón. Muchas personas tienen ahí sus floreros. Ahora si las dejamos así, no van a germinar porque la semilla tiene que estar enterrada. Entonces lo que hacemos es nuevamente pasar. Tomamos un poco de tierra de las paredes. Y enterramos lo más que se puede. Ya dejaste ahí arrumada la máquina, eh. Ah, sí. Ahorita voy. De este le echamos. No, así. De preferencia sin piedras. Ahí está. Ah, sí, porque si no las piedras no van a... No importa si no se entierra toda. La mayoría queda enterrada. Y con la lluvia esto. Y con la lluvia el resto se va a enterrar. Ok. Pero si la idea es que quieran lo más enterrada posible. Por lo general se le echa una capa de tierra muy delgadita. Así también alboleo. Pero aquí no está necesario solamente. Porque además esta tierra es muy buena. Porque yo todo lo que planto se da. Porque como esta tierra no... No había casa, no había nada de la tierra. Casi toda ya quedó cubierta. La poca que no. La misma lluvia la ve cubriendo. Y el mismo peso de la semilla con la lluvia. La voy a ir enterrando. Ok. En siete días vamos a tener los primeros brotes. Y ya les hago un nuevo video para que vean cómo va el Sempasuchil. Suscríbanse al canal. La fecha en la que la sembramos va a estar muy pegado al día de muerte. O sea, casi 27, 29 de octubre. Esto va a estar complejo. Ok. No es lo ideal. Usualmente tendríamos que estarla... Ya cosechando a partir del 15 de octubre. Ok. Pero tenemos un margen muy pequeño. Muy pequeño. 31 de octubre, 31 de octubre. 1 de octubre. Si después de ese día no se vende... Ya, se quedó. La lista. La utilizas para otra cosa. Ajá. Yo también tengo otros esos. Para hacer hidrolato. Pero después hablamos de eso. Para hacer hidrolato, ¿no? Hidrolato. Se puede sacar aceite, pigmentos, para pintura. Exacto. O vuelves a sacar la semilla, ¿no? O vuelves a sacar semilla. Ok. Como alimento para pollos, para que los huevos salgan alojados. Ok. Listo. Gracias. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones. Y coméntenos, ¿qué les pareció? Besos.